Un momento, hombre. No, no, déjeme. Vamos. Vamos. No. No. Hombre, déjeme. Andando. No. Cálmese, hombre. No. Tranquilidad, hombre. Calma. ¿Por qué? Calma. ¿Por qué? Si no se va a dar cuenta. Así todo es muy rápido. Guardes eso. ¿Por qué? Tome, cójalo. Eso es. ¿Por qué? No. Vaya. Este mar se pone mal. Señor director. Señor director. No. Doctor. Venga. ¿Qué ocurre? ¿Qué es? Déjenme. José Luis, vamos. No. Un baído. No. Padre. Padre. Vamos, José Luis. No hay un escándalo. No. Algo mío. Me interesa. Ande, padre. Atienda el reloj. Bien. Bien. Toto. Toto. Bien. 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 ¡Suscríbete al canal!